Hola, Hola, bienvenido a Arab Numerología, un lugar para conocerse, y de qué manera, no de cualquier manera, bueno, si sos nuevo, si sos nueva, gracias por estar del otro lado, suscríbete, por favor, dale un like al video si te gusta, y a los que son viejitos que me vienen siguiendo hace tiempo, bueno, muchas gracias por estar del otro lado, aprovecho a dar un saludo a toda Latinoamérica, porque, no voy a decir, algún país por ahí, quizás no, quizás sí, pero, bueno, toda Latinoamérica, México, Estados Unidos, España, Italia, gente que me escribe de todos lados, bueno, simplemente les gustan los videos, así que agradezco a todos por ese voto de confianza, y aclarar que estos videos son a modo de ayuda, para que vos veas cómo trabaja esta técnica, qué es lo que está buscando, que no está buscando nada personal en particular, o sea, yo trabajo de esto, sí, pero digo, no estoy buscando tener la razón ni tener la verdad, simplemente esto es una lectura de ti. En un hombre vas a encontrar talento, capacidades, cuestiones con el pasado, ciertas cosas que van a suceder, pero para qué, para que hagas un aprendizaje, para que aprendas a ser verdaderamente libre, para que aprendas a escuchar tu verdadero ser, a eso apunta en hemerología, a que te conozcas, por eso esto es una ciencia de autoconocimiento, o una técnica de autoconocimiento. Y hoy nos va a tocar, bueno, ustedes vieron todos estos nombres, todos estos mensajes, perdón, y son ustedes que me escriben pidiendo un nombre, y bueno, en este caso, nos va a tocar el nombre de Rosalba, pedido por Lily LC, que, bueno, ya habíamos hecho Ronald, pedido por ella, y hoy vamos a continuar y vamos a terminar con el pedido de Lily. Así que hoy nos va a tocar Rosalba. Antes te pido que pases por el punto histórico para que veas, bueno, quién encontró numerología, la descubrió, la modificó, o, bueno, nada, o la inventó. Vamos a ver quién fue. Y también vamos a ver distintas explicaciones, o mejor dicho, qué significaban los números en ciertas culturas antiguas, que es muy interesante porque eso te va contando que los números, en realidad, en la antigüedad, ya tenían cierto significado, ¿sí? Bueno, bien, una vez que pases por eso, que son dos minutitos donde te cuentas brevemente, vamos a ver qué significa Rosalba. Dale, seguime, que yo te cuento. Bueno, en este punto histórico voy a intentar reducidamente hablarte de lo siguiente. Los números en la antigüedad y los símbolos hablaban de algo que para nosotros quizás parece hoy raro o distinto, pero ojo, no está tan alejado de nuestra pequeña realidad. Los símbolos y los números hablaban de cómo tratar de entender aquello que no vemos. Se tomaron los símbolos, estos símbolos, como por ejemplo el círculo, el triángulo, y de ahí se desprenden un montón de formas geométricas. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con las matemáticas y esto está relacionado con las vibraciones. Así que, desde el principio de los tiempos, el hombre siempre se preguntó, ¿qué es la vida? ¿qué es la muerte? ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de vivir, de morir, de sufrir, de amar? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se consigue? Todas esas preguntas que vos te estás haciendo y que todos nos hemos hecho alguna vez, en la antigüedad también se le hicieron. Por eso vas a encontrar en diferentes culturas, en África, en Asia, en Oriente, en Europa y en América, vas a encontrar símbolos. Los símbolos y muchas culturas tenían algunos números, y acá te voy a ir mostrando cómo en diferentes culturas los números tenían una relación entre sí y tenían un significado. En la antigüedad entendían muy bien este concepto, el concepto de que los números implicaban una relación con el universo. Era muy importante en la antigüedad, por ejemplo, ponerle el nombre a un niño, a veces se demoraba un tiempo para ponerle el nombre a una persona. ¿Por qué? Porque primero se debía ver su carácter, y de acuerdo a su carácter el nombre que se le ponía, dado que con eso, al colocarle ese nombre, iba a reflejar una cualidad positiva de esa persona. Entonces, en la antigüedad entendían esta relación y la conocían. Con el paso de los siglos y con el paso de un montón de cosas que han pasado en la humanidad, hemos ido perdiendo estas nociones de conocimiento. Pero esto que te estoy contando no es de ahora, es de hace miles y miles de años. Que se entendían los números, como fuiste viendo acá en estas pequeñas imágenes, y su relación con conceptos, con ideas, con vibraciones. Vibraciones que a su vez tienen relación con la matemática. La matemática que nos lleva a tratar de entender un poco más quiénes somos y qué es este universo. Así que bueno, ahora vamos a pasar a entender el nombre que nos toca hoy. Dale, seguime, que yo te cuento. Bueno, muy bien, acá estamos con la señora, señorita Rosalba. Como tú verás, vas a ir viendo cómo los números van tomando su lugar en las vocales y consonantes que les corresponden. Así que vamos a ir a las vocales primero. Bueno, en la O un 6 y en las 2 A a cada una le va a corresponder un 1, así que tenemos 6, 1, 1. Si vos sumás todo esto te da un 8. A este 8 le vamos a llamar esencia. Ya voy a explicar qué significa. Vamos a seguir ahora con las consonantes. Tenemos un 9 en la R, un 1 en la S, un 3 en la L y un 2 en la B larga. Ahora, si sumás todo esto te va a dar 15, vamos a sumar 1 más 5, 6. Por lo tanto, este 6 va a ser la imagen. Bueno, 8 en la esencia, 6 en la imagen. Si lo sumamos a su vez a estos dos números nos va a dar un 14. Este 14 va a hablar de qué. Va a hablar de un destino, una misión, un camino de vida. Pero este 14 nos queda acá, hay que reducirlo. 1 más 4, 5. Pero, a su vez, este numerito 14 es un karma. Y acá te dejo un video, acá arriba va a aparecer un enlace. Al video te explico qué significa el 14, que es un número kármico. Cuando aparece, como acá, en el resultado de una suma, una reducción, antes de reducir. O bien, cuando aparece en tu fecha de nacimiento. Bien, ¿qué va a hablar este número kármico? Bueno, de ciertas experiencias que vienen a enseñarnos. No nos olvidemos que venimos a la vida para aprender. Y algunas experiencias debemos pasar de determinada manera. Por eso, incluso, para darlo como ejemplo general, a veces en una familia donde hay muchos hermanos, de pronto cada uno va viviendo diferentes experiencias y le van pasando distintas cosas. Por más que tengan la misma educación, incluso, o sea, nacieron en el mismo lugar, comieron la misma comida, fueron educados básicamente parecidos o igual, pero las experiencias de cada uno van a ser diferentes. Porque cada uno vino a aprender algo y en cada vida es diferente. Así que, este 5 que viene un 14, va a hablar de ciertas experiencias que Rosalba, en este caso, va a tener que pasar. Ahí en ese videíto que yo te dejo ahí arriba, está explicado qué significa, cuál es el mensaje del 14. Bien, vamos a la esencia, la esencia 8. ¿Qué es la esencia? La esencia es nada más y nada menos que nuestros grandes deseos por los cuales volvemos a este plano de existencia. El ser humano vuelve a esta vida por el karma y por los deseos. Así que, este es el gran ancla que nos sostiene en esta tercera dimensión, en este plano, en el cual venimos a pasar por experiencias. Y bueno, el alma muchas veces desea aprender diferentes cosas, pero nuestras acciones pasadas, nuestros deseos no concluidos, hace que volvamos una y otra vez, como la escuela primaria. Cuando no aprobas una materia y hay que volver a hacerla hasta que, digamos, superas el escollo, haces el aprendizaje. Bueno, este 8 habla de tus talentos, habla de tus capacidades y tu gran deseo, Rosalba. El deseo de ser independiente, de tener tu lugar en el mundo, tu deseo de tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento. Si no es por el lado comercial, bueno, será desde el lado, desde la plena libertad de ser vos misma. Pero, más que todo, buscando esta independencia, este lugar en el mundo. Por ejemplo, si Rosalba se dedica a ser artista o científica, que vos me dirás, bueno, poco tiene que ver con el lado del comercio, bueno, va a significar que ella va a desear tener su independencia propia, ¿no? A través de lo que haga, buscar un lugar en el mundo donde ella se muestre tal cual es. Porque el 8 es el equilibrio, el 8 es ser ecuánime, mostrarse tal cual soy, ser completamente honesto conmigo mismo. Y sí, buscar la independencia, la libertad. Es decir, el ser autónomo, depender solamente de lo que hago, de lo que soy, de lo que ofrezco. Ese es el 8 en positivo. Si se dedica al mundo del comercio, el 8 es un número que tiene todas las características para eso. Los 8 en general son personas que, a veces sin ni siquiera estudiar el tema económico, sin estudiar nada que tenga relación con lo comercial, lo intuyen. Lo ven. Yo tuve un par de amigos que se dedicaban al tema comercial y no habían estudiado para nada en su día. Ni siquiera venían de familia de comerciantes. Simplemente lo tenían innato. Lo tenían innato, era algo que les nacía solo. Entonces, tienen esa capacidad de visión, de saber qué vender, a quién, cómo vender algo que tienen que vender. Cómo venderse a sí mismos, en el sentido de saber promover todo lo que tienen que ver con los negocios. Tienen el olfato, como quien dice. Esto se ve mucho en los productores, productores teatrales, productores de cine, o productores de medios audiovisuales. O sea, todas las personas que andan en el mundo de la producción en general, tienen un par de 8 dando vuelta por ahí seguro. Porque, claro, están acostumbrados a eso, al mundo del dinero, al mundo de los negocios, al mundo de las ventas. Bien, todo esto es el positivo. Todo esto es la parte positiva. El número, siempre aclaro que los números hablan de nuestras cualidades, de nuestros talentos, de nuestros deseos. Pero también hablan de las cosas a corregir. Y acá voy a tomar dos palabritas que el 8 no conoce, no viene en su ADN numerológico, como quien diría. La palabra paciencia, hola, ¿qué tal? Cuando aparece la palabra paciencia, imagínate que la palabra paciencia entre así por la puerta y te dice, hola, Rosalba. Y vos lo mirás y le decís, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces acá? La palabra paciencia y la palabra comprensión. Son palabras que cuestan bastante y eso hace que este carácter a veces que tenés explosivo, ¿no? De reaccionar, en vez de a veces pensar un poco las cosas y ver qué es lo que está sucediendo. No, no, vos a veces reaccionás y te enojas muy rápido. Esto tiene que ver con la falta de comprensión y la falta de paciencia. La ciencia de la paz, del equilibrio. Ojo que yo dije que el 8 también es equilibrio, no te olvides. Así que hay que aprender de esto. A ser equilibrado, a tener paciencia, a saber esperar. Porque nada en este mundo, menos en este mundo de 3D, menos en este plano que estamos viviendo, si no tenemos paciencia es muy difícil. No digo imposible, muy difícil. Bien, vamos a la imagen 6. ¿Qué es la imagen 6? Bueno, la imagen es una vibración, es inconsciente. La emanamos, ¿sí? En este caso el 6 significa que te van a ver como una buena amiga, una buena madre. El 6 tiene que ver con la familia, tiene que ver con esa imagen un poco ideal. Entonces cuando te vean por primera vez, y sí, la primera impresión es de eso, de una mujer buena, amigable, compañera. Esto de estar grabando con el aire todo el tiempo, hace horas que vengo grabando. Así que bueno, por eso me genera quizás un poco de alergia. No, alergia al frío, no, para nada. Pero bueno, cajes del oficio. Bueno, vamos a qué dice el destino o mensaje de la vida 5 que viene de un 14. Para terminar de aclarar el tema del 6. La imagen es siempre la impresión que uno da a los demás. No significa que nosotros seamos eso. Es información para nosotros, nada más. Bueno, bien. Este 5 que está en el destino, mensaje o misión, como mejor quieran decirlo, significa el cómo tengo que transitar la vida. Uno puede traer un montón de deseos, capacidades, talentos. Esto sería como tener un cofre lleno de diamantes o de mucho dinero. Pero este número te va a decir cómo tengo que usar estos talentos. Cuál sería el camino más correcto para realizar nuestro mejor aprendizaje en esta vida. Y de esta forma encontrar esta famosa paz, equilibrio interno, equilibrio espiritual, si querés. Eso es lo bueno de numerología que nos va diciendo de a poco, lentamente, el cómo tenemos que usar estas herramientas. Entonces este 5 dice, hay que aprender, Rosalba, a ser libre de verdad. ¿Qué significa eso? La libertad es no depender. Y no depender significa no estar atado a nada, más que todo al pasado. Este 5 que viene de un 14 nos dice, no te ates al pasado, no te ates a ningún pensamiento que implique sí o sí dependencia. Y esto tiene que ver desde cuestiones que nos han educado, hasta formas de pensar, formas de percibir la vida. Ojo que a veces uno cuando es muy ansioso o muy prepotente con la vida, o sea, uno quiere tal cosa sí o sí en la vida, a veces esos son deseos más terrenales. Y no estamos en realidad mirando nuestro verdadero interior y buscando nuestro propio sentido interno, que es, ¿qué realmente queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestras experiencias? Si estamos haciendo cosas por hacerlas solamente, o realmente estamos yendo hacia el lugar que queremos. A veces actuamos en automático. Entonces, por ejemplo, algo que te puede estar pasando, Rosalba, es no vivir la vida desde tu más plena libertad. Estar como encerrada en una especie de cárcel mental, en esta especie de manera de pensar y de ser, pero no es lo que realmente deseas, quizás. La vida te está pidiendo que sueltes cosas del pasado, que dejes ciertas experiencias y que más que todo aprendas a comprenderte a vos misma, a tenerte paciencia a vos misma y darte la libertad que necesitas. Cuando hay un 5 acá, dice, sí o sí, dejá de mirar para atrás y proponete mirar hacia adelante y vivir la vida desde tu más plena libertad, sin preconceptos, sin prejuicios, viviendo, divirtiéndote, porque el 5 es la alegría de la vida, es disfrutar de todo, disfrutar de la comida, de los amigos, de los viajes, de la sexualidad, de la intuición, dejarte llevar por eso que está dentro de tu corazón. Muchas veces, quizás no lo has hecho, por tener mucho más en la punta del cañón, como quien diría, siempre estar pensando en a dónde voy a llegar y no cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia de decir, bueno, estoy más pensando en el resultado que en cómo estoy viviendo lo que vivo. Entonces, lo que hago, muchas veces no me hace feliz, ni me hace pleno, ni me hace sentir tranquilo, ni en paz, sino que siempre estoy intranquilo, siempre estoy nervioso. ¿Por qué? Porque estoy pensando más en el resultado que en el proceso. Y esto sería algo así como estar concentrado mientras yo hago una comida en qué rico que va a estar, qué sabroso que va a estar esta comida, pero no estoy prestando atención a los ingredientes, no estoy prestando atención al proceso, cómo tengo que mezclar los ingredientes, cómo tengo que hacer en este preciso momento, estar concentrado en el aquí y en el ahora. disfrutando y no sufriendo el proceso, aprender a disfrutar de cómo tengo que amasar, cómo tengo que hacer estos ingredientes, cómo mezclarlos, para que después sí, cuando se termine todo, poder disfrutar. Pero yo no puedo disfrutar de lo que no existe, así que mal voy a hacer de disfrutar de un futuro que solamente está en mi conciencia, pero no está en el presente. Entonces, este 5 dice, aprende a disfrutar de la vida de lo que está sucediendo cada rato, en cada momento. Como dice aquel viejo dicho, ¿qué es la vida? Dejar de disfrutar de esto por estar concentrado en otra cosa. Entonces, ojo Rosalba, este 5 te dice, aprende a ser libre, a disfrutar de todo, cada momento. El futuro, ¿sabes qué es? El futuro es lo que vos haces, cada día y cada segundo de tu vida, con eso lo construís, con tus pensamientos, con los pensamientos positivos y negativos también. ¡Ojo! Todo se atrae con la mente. Entonces, lo que aprendemos con numerología es tratar de ordenar estos pensamientos y estas acciones para poder construir un futuro, obviamente de paz, de amor y de comprensión en general para todos, más allá de los números. Los números son sólo información. Los números no, no condicionan. Nos dan información que después nosotros usamos. Y esto es como cualquier conocimiento. El conocimiento, decía un viejo maestro, es como un cuchillo. Bueno, bien usado, puede liberarte la soga que ata tus manos. Pero también un cuchillo puede cortar tu cabeza. Entonces, el conocimiento, si lo usamos bien, puede ser la forma de encontrar la verdadera libertad a través del conocimiento y de aplicarlo correctamente. Ahora, mal aplicado, a veces puede llevarnos a no entender nuestro verdadero camino de vida. Así que bueno, Rosalba, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias por este nombre que me han sugerido. Como siempre, ya me olvidé quién era el que me había pedido el nombre. Cosas de la vejez. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Acá terminamos con un nombre más, en Más Numerología. Y ojo, quedate porque ahora, ahora, en un minutito te cuento los cursos, los tres estudios que hago, tanto de numerología como, bueno, de los códigos sagrados. Así que bueno, nada, para aquellos que quieren profundizar y saber más. Y nos vamos a seguir viendo, y sí, ya sabes, con más nombres. No te vayas sin darle un like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y acá te comparto, bueno, información sobre los tres tipos de estudios que hago, el curso de numerología online o a través de Zoom, como también el de códigos sagrados y meditación. Si estás en el exterior, podés acercarte a estos cursos a través de Paypal. Y si estás en Argentina, también a través de Mercado Pago, Transferencia Bancaria o Wallah. Te dejo las redes sociales donde todos los días voy publicando distintos materiales. Y nos vamos a ver, bien, en un próximo video con más nombres, con más números. Chau.